Si te dijera En su guadaña Presiento que tras la noche Vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones Amor mío al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Los hijos que no tuvimos Se esconden en las flotas Comen las últimas flores Parece que adivinarán Que el día que se avecina Viene con hambre atrasada Presiento que tras la noche Vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones Amor mío al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Miles de buitres callados Van extendiendo sus alas No te destroza amor mío Esta silenciosa danza Maldito baile de muertos Maldito baile de muertos Maldito baile de muertos Pólvora de la mañana Maldito baile de muertos Al alba, al alba Al alba, al alba ¡Gracias!